Ah, pensaba que le estaba grabando. No, yo estaba grabando allá. Lo estaba grabando allá. Sí, ¿y qué estás vendiendo acá? Bueno, yo estoy viendo plantas. Plantitas, estamos vendiendo millonaria, ruda, hierbabuena. ¿Cuál es la millonaria? Porque yo me quiero ser millonario. Millonario. ¿Acaso es el nombre o en verdad te hace millonario? No, te hace millonario. Déjame ver, déjame ver. Es esta. Le ponen moñitos rojos. Ajá. Y esa es la suerte, supuestamente. Oye, señores, supuestamente que esta es una planta que te hace millonario. La planta millonaria, le pones cositas, como dijo la señora, entonces, y te da suerte. Qué interesante, ¿eh? Señores, estoy aquí en la Ciudad de México. Estoy en una parte de la Ciudad de México que ni siquiera sé cómo se llama. ¿Cómo se llama esta zona? La cochita. La cochita. ¿Usted lleva tiempo vendiendo acá? Hola, niño. Pues apenas. Hola, hola. ¿Lleva tiempo vendiendo acá? Sí. Interesante. ¿Acaso la gente compra muchas plantas aquí en la zona? Sí. ¿Qué cuesta la planta millonaria, más o menos? Esa en 30. ¿30 pesos? Bien, señores, 30 pesos. ¿Y cuáles son las otras que tiene? Esta es ruda para las malas vibras. Las malas vibras. Hay que solamente colocarla en casa. En una esquina. ¿En una esquina? En la entrada. Ok, y aleja las malas vibras. En la entrada, más bien. En la entrada de la casa. En la chaguita. Ok. ¿Cómo usted se llama? Ana. ¿Eres de acá, de Ciudad de México? Sí. Ok. Interesante. Hola, ¿cómo te llamas? Este es Isaías. Isaías. ¿Y cómo te llamas? Jesús Alachaco. ¿A quién quieres saludar? Ah, pues, quiero saludar. ¿Cómo se llamó tu novia? Xochitl. Hola, Xochitl. Saludos de parte de Leonard Vlogs. Saludos, Xochitl. ¿Y sus padres están de acuerdo? ¿Cuántos años tienes? Diez. Diez. ¿Y cuánto tiene tu novia? ¿Eh? ¿Cuánto tiene tu novia? Este, no sé. ¿Cómo que no conoces la edad de tu novia? Bueno, pues, como que diez. Nada, la novia tiene once. Once. Interesante. Saludos, Xochitl. Qué bien, pues. Yo también tengo novia. Yo no voy a comprar, pero le voy a regalar 50 pesos, ¿eh? Así le voy a regalar 50 pesos para que compren algo. Porque todavía no tengo dónde poner las plantas, señores. Todavía no tengo casa aquí en la Ciudad de México. Oye. Y no sé si me voy a quedar. Yo también tengo novia. También tienes novia. ¿Cómo se llama tu novia? Este es Lulú. ¿Te Lulú? Lulú. ¿Se llama Lulú? ¿Vives cerca de tu casa? Se lo. Ah, viven lejos. ¿Le has dado besitos a Lulú? Ah, ya. ¿Y tú le has dado besitos a tu novia? Sí. ¿Rico? Sí, se lo he hecho. Ok, los niños están hablando de sus parejas y usted. Pues, sí, también tengo a mi esposo. Está trabajando. Anda trabajando. Trabajando. Ok. Muy cambiador, ¿eh? También usted, porque está aquí. Gracias a Dios. Yo cobre un billete. Ah, ¿quiere un billete? Claro, le voy a dar un billete. ¿De para la Coca de Lulú? Un billete para los tres. Claro que sí. Gracias por conversar conmigo. Gracias. Ojalá que me dé millones más para seguir compartiendo, sí. Que tengan muchos amigos ahí. Sí, ojalá. ¿Y las atas? Sí, vuelvo acá cuando ya tenga casa le compro una planta. ¿Y las atas? Sí, aquí estamos. ¿Y las atas? ¿Qué vas a quedar aquí? No sé todavía. Me pregunta la señora si me quedo acá. No sé. ¿En México? Sí, me quedo en México. Pero todavía no he elegido la ciudad donde quedarme. ¿Pero tú te quieres quedar aquí? ¿Aquí en el país? Sí, claro que sí. ¿Y tú te quieres quedar aquí? Sí, bien bonito. Yo he grabado muchos videos. Yo estuve en Chiapas. ¿En Palenque? ¿Has ido a los mares? Todavía no. Pero yo he ido a Cascadas. He ido a Agua Azul, Roberto Barrios. ¿En Chiapas? En Chiapas. Sí, son cascadas que están cerca de Palenque. Sí, bien bonito. Hermoso, hermoso. Cancún, Puerto Vallarta. Todavía no he ido. Tengo planes de visitar porque me dedico a crear contenido. Pues voy a grabar videos allá pronto. Es de los que sacan en Facebook. Sí, en Facebook y YouTube publicamos videos. Muy bien. Ok, un placer. Eres la de la empanada, claro. Ah, estás vendiendo acá. Nada más que de lo que dije, pues no había comprado un rato porque cuando no se vende, dijo, esta sí se vende tantito, pues aunque sea una empanadita. Ok, ya vendiste, entonces compraste tu empanadita. ¿Y cómo va la venta hoy, eh? Más o menos, pero ahí vamos. Medio lento. Hay días que sí se pone bueno todo, ¿verdad? Sí. ¿Son ropas de segunda mano? Sí. Ok. Una y otra es nueva, otra es de aquí. Ok, una que otras nuevas, ropa de segunda mano, vende la señora. Sí, la que todo es de marca, eh. Todas. ¿Me pueden checar? Sí, estoy viendo. Son de marca, de verdad que sí. Ok. Bueno, señores, hasta aquí este video aquí en una parte de la Ciudad de México. Eso fue algo espontáneo. Los jóvenes me estaban saludando. Ahí quise, decidí hacerles un video porque querían salir en el video, claro que sí. Y yo, mucho gusto, claro. Todo el que quiera aparecer en mi video solamente tiene que contactarme. Si están cerca, claro, hacemos un video, colaboramos. Aquí estoy en la zona, señores, que ni siquiera sé dónde estoy, pero... Ya, sí, me dijo la señora, ¿dónde es? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias. Ok. Y este, y este, no, y a mí y a Jesús. Ah, ¿vamos a Jesús? No, ok. ¿Eres amigo de Jesús? Sí. Ok. Y este, y sobrele a Jesús que le ibas a dar una moneda. Ah, y dijo Jesús que le dé una moneda. Claro, le voy a dar una moneda. Yo, dale. Es que yo me llamo Jesús. Voy a sacar una moneda aquí a ver cuál sale. Toda la moneda que sale son para ti. A ver. Tarán. ¿Cuántos son? Cinco pesos. Aquí tienes. ¿Cómo se dice? Gracias. De nada, de nada, amiguito. Que el osito te dé más. Ojalá me dé más para seguir compartiendo con niños como tú. Todos los amigos vean al amigo. Sí. Que es muy bueno. Hasta luego, ¿eh? Sí. Ok. Deja tu comentario, ¿eh? Deja tu comentario. Dígame qué te pareció este video. Compártelo para que demás personas lo pueda ver. Y sígueme si no me sigues. Y suscríbete a mi canal de YouTube. Nos vemos en un próximo video.